Este episodio es presentado por los libros Corte de Cintia Los Héroes del Tiempo, si te gusta lo que hago, amarás mis libros Este episodio es una continuación de la parte 1 en el terminal de Mendoza Todos estos videos fueron grabados el 27 de septiembre de 2019, bonitos tiempos Para ver más de los servicios nacionales de Argentina, les recomiendo ver ese capítulo Porque acá salen servicios distintos Comenzamos con un bus urbano de la empresa Maipú, un nuevo bus Menki Son muy lindos estos buses de manufactura argentina La unidad ya tiene el corte de pintura de Mendotran, antes la empresa Maipú tenía otros colores Yo grabé la 252 por si ya quieren ver con los colores antiguos, sale todo el recorrido Desde los andenes, en la parte central del terminal, se podía ver una de las estrellas de este episodio ¿Ya se dieron cuenta de qué bus es? Ahí al final del episodio pueden ir comentando sobre este bus tan bonito y especial que vamos a ver Al rato, se puso este bus de Cata Internacional en la zona de andenes con servicio internacional Eso, los servicios internacionales siguen ocupando los mismos andenes de antes Y no tienen el control de embarque de los servicios nacionales Es posible caminar y tomar fotos en estos andenes sin tener un boleto Cosa que no ocurre con los servicios nacionales de Argentina En cuanto al bus, es un Starbus 3 muy lindo, de lo más nuevo que tiene Cata para la ruta a Santiago de Chile En contraste, también otras empresas tienen buses más pequeñitos y baratos para hacer el cruce andino Como este Jiger de Nevada, estos dos buses van a Santiago por si acaso Previo a entrar en el andén, estaba este bus de Fénix Internacional que también va rumbo a Santiago Casi todos los buses que vamos a ver van a Santiago Como que a esas horas de la tarde o noche, se ven muchos de estos buses internacionales A pesar de que también hay horarios diurnos Este es un Neobus New Road de O'Higgins Internacional Empresa chilena que también va rumbo a Santiago Ahí va saliendo el Jiger chiquito de Nevada Les conozco qué tan barato será el viaje en ese bus Yo creo que la ventaja principal es que el trámite de aduana es más corto Porque son menos pasajeros ¿Ustedes viajarían en ese bus? Yo trato de viajar en ventana panorámica, así que por eso lo descarto Pero es bonito para ser un bus ejecutivo En cuanto al Neobus, por otro lado, se ve muy lindo Y todos son muy elegantes los nuevos buses Fénix, por lo que sé, trabaja esta ruta solo de noche Con pote en piso Este bus es relativamente nuevo Como que cada empresa tiene su público Y Fénix en estos momentos pertenece a Humada Aunque décadas atrás era una empresa independiente Así como Cata tenía un Starbus 3 Andesmar también tenía uno de los nuevos modelos de Metal Sur Eso sí, con un molesto plotter Que en el día debe ser horrible para tomar fotos De noche no creo que se note mucho Pero de día es lamentable Mientras grababa el Andesmar Se fue a posicionar en Andesmar La estrella de este episodio Ese buscar de Tachua Bueno, igual mirando todos los buses Es medio difícil elegir en cuál viajar ¿No? ¿Hay algunos que ya le estén echando el ojo Que les guste? O'Higgins, aparte del Neobus Tenía este sonctón chiquito Y hablando del Neobus Después de embarcar a sus últimos pasajeros Este bus ya salió rumbo a la capital chilena Traté de grabar todos Pero era medio difícil Porque como que casi todos salen como a la misma hora Entonces tenía que estar bien atento Para cachar cuál iba a salir primero El minibus de Chiav también salía rumbo a Santiago Bueno, acá está mi favorito Todos son bonitos Pero si me quedé en el terminal Es para poder ver y documentar este bus Tachuapa en su momento Fue una de las mejores empresas en Chile Tuvo varias rutas internacionales Después la compró la española Alza Alza quebró en Chile Y Tachuapa terminó en mano de Turbus Hoy en día es un Turbus disfrazado Pero así y todo Le tengo cariño al nombre Los buses son muy bonitos Y cuando niño viajaba en esa empresa Me gusta tomarle fotos a estos buses Ahora, ¿por qué me importaba tanto grabar este bus? La verdad es que no iba a viajar en él Es cómodo Pero viaja de noche Y a mí me gusta viajar de día en ese tramo La razón por la que quería grabarlo Era porque estaba por jubilar Le tengo varias fotos Lo he pillado varias veces La mayoría de mera casualidad Y siempre es un gusto verlo Lo pillé haciendo viajes a Lima Durante varios años lo mandaron a la capital peruana Y ahora último lo mandaban a Mendoza de noche Este bus partió siendo un Turbus Digamos pintado de Turbus Desconozco qué rutas hacía Pero encontré una foto de Pablo Martínez Con el bus parchando un servicio costero Y unos meses después de este video El bus ya fue reemplazado por unidades Irizar Que venían de Vigo La filial industrial de Turbus Así que disfruten del video Fue uno de los últimos registros de este bus Desconozco si después venderán el bus O quedará guardado acumulando polvo Lo más probable es que lo vendan Pero por lo menos ahí está en el video Grabado como Tachuapa En sus últimos servicios Santiago Mendoza Y viceversa Aquí va saliendo el bus de Fénix La otra contraparte Porque Tachuapa era más viejo Y este bus era nuevo Empresas chilenas son Fénix, Ahumada, O'Higgins, Nevada Tachuapa y Turbus Que en ese momento no estaba operando Por lo del accidente gigante que tuvieran Aunque por dentro Tachuapa decía Turbus en los asientos Me fui a ver el Andesmar Le estaba echando el ojo a los dos De Argentina va Andesmar y Bacata Siempre con buses de dos pisos Este bus de Andesmar estaba muy lindo Por máquina, las empresas argentinas Tienen buses muy bonitos y todos grandes para la ruta Como que en presencia se imponen Incluso a veces mandan primera clase en Andesmar Y en Cate igual, pero ahí se llama Royal Suite Hay que estar atentos Como no tengo favoritismos de empresas Les aprovecho de mostrar un bus de primera clase Que pillé de chiripa Cuando fui al taller de Andesmar Chile A hacer unas entrevistas Esto fue el 2016 Fue mucha suerte Cuesta mucho pillar estos buses Porque como que los mandan en temporada alta Y solo en ciertos días Por cosas muy puntuales No es como que sea algo regular Que lo manden cada cierto tiempo Sino que como que Está o no está Este bus por dentro Es un salón cama completo Arriba son butacas de cuero Cama ejecutivo Como le dicen en esta categoría En Argentina Y abajo igual Pero se llama primera clase Por el servicio que da En el caso de los otros buses De la categoría Abajo pueden ser Premium o Cama Suite Y ahí serían 6 asientos Premium Pero como lo ven No es el caso de esta unidad También disculpen un poco El desorden dentro de bus Pero venía llegando De hacer servicio Y a veces los pasajeros Pueden ser un poco desordenados La gente que es tripulación de bus Lo entenderá Y ahora sí Porque este episodio es cortito Con la salida de este Tachuapa Me despido Es quizás su último video De su vida útil Bacán poder documentarlo Espero que hayan disfrutado De ambos capítulos Agradecido de su sintonía Como siempre Muchas bendiciones Que sigan disfrutando También de los otros episodios Tengo muchos videos en Mendoza Chau Que estén muy bien Que Dios me los cuide Y los bendiga Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!